¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y hoy, amigos y amigas, vamos a seguir comentando nuevas cosas que vienen con esta nueva temporada que comentamos ayer Y que ayer tuvimos el primer teaser ya, donde vemos en este caso ya incluso el nombre de la nueva temporada Que por cierto, antes de empezar el vídeo lo estaba pensando ¿En qué año estamos? Porque esta es la tercera temporada ¿Pero qué? Es del año 7, ¿verdad? Diría que es del año 7, es que ando súper perdido Ya sabes que llevo meses bastante perdido de todo esto Pero bueno, amigos, ayer la gente de Ubisoft puso esto Ya sabéis que, bueno, desde hace tiempo pues llevan poniendo pequeñas cosas Pequeños, bueno sí, pequeñas cosas que vienen a cada temporada en Twitter Donde más o menos explican y promocionan que el día 13, en este caso de este mes Pues se revelará la temporada y te enseñan pues más o menos cosas que incluso ya habíamos visto antes como esto Pero que está bien recordarlas y que está bien saberlo para que sepáis que vienen, ¿no? Repito, y lo dije ayer, siempre antes de que salga una temporada Todos los creadores de contenido en España y en todos los sitios, en todas las comunidades Bueno, prueba la temporada Bueno, pues esta vez tampoco hemos podido probar la temporada O sea, no nos han dicho nada a absolutamente nadie en España No sé si otros creadores de contenido de otros países la habrán podido probar Pero por lo menos a la gente de España yo creo que no hemos tenido oportunidad de probarla como ya en la anterior Es decir, llevamos ya seis meses, dos temporadas contando esta que viene Sin poder probar y preparar todo el contenido para la revelación que será el día 13 de este mes Que esto ya lo comentamos y se hizo oficial el día de ayer Con esto quiero decir que no sé absolutamente nada O sea, se sabe o sabemos todos lo que viene a esta temporada por el tema del roadmap Así que pues oye, podemos en este caso suponer y podemos en este caso hablar con más libertad De lo que creemos que puede llegar a esta temporada, etcétera, etcétera Entonces lo quiero decir porque es que de verdad no sé absolutamente nada Y estoy como vosotros ahora mismo Pero bueno, lo importante, amigos y amigas Ayer Ubisoft puso esto Ganamos juntos, crecemos juntos La temporada 3 presentará un nuevo sistema de elogios para jugadores Obtenga más información durante la revelación del domingo 13 de agosto Esto será a las 8 y media de la tarde hora española el día 13 de agosto Estaremos en directo en YouTube, en Kik, en Twitch, en todos lados También tendréis contenido en YouTube, en TikTok y todo esto Sobre todo el contenido que venga la temporada que tendré que grabar ese mismo día Así que no os esperéis el mejor contenido del mundo porque no va a ser posible Eso es así, ¿no? Bueno, a ver, un nuevo sistema de recompensas, ¿no? Elogios a los jugadores Yo creo que esto es una amplitud de lo que ya tenemos a día de hoy De las recompensas que nos dan por comportarnos bien en ese sentido, ¿no? El tema de las recompensas por los jugadores y tal A día de hoy pues eso, tenemos lo del tema del comportamiento, ¿no? Ejemplar, no sé qué, no sé cuántos que te dan sobres o que te dan tal A cada final de temporada Bueno, pues esto lo van a ir mejorando Creo que esto es una mejora, no es algo nuevo Porque esto ya lo vimos en el roadmap Que lo iban a estar mejorando durante el año Así que, bueno, en esta temporada pues tendremos aún más cosas Que en este caso meterán para el sistema de esto, de elogios para los jugadores De comportamiento para los jugadores Conforme te vayas comportando mejor en las partidas O vayas, en este caso, haciendo menos tonterías Pues te irán dando cosas Y si vas haciendo más tonterías Pues incluso te llegarán a banear del juego Sanciones, etcétera, etcétera Que ya comentamos en su día Es un vídeo muy cortito Es una tontería realmente Pero quería deciros Y que quede aquí De que vamos a tener Una pequeña amplitud Una pequeña mejora De este sistema de reputación Para los jugadores En esta temporada 3 Diría que es de este año 7 No lo sé Pues Aquí disponible Así que, oye No está mal saberlo Aquí vemos, bueno Un pequeño teaser Que pusieron Bueno Oye No está mal La verdad Ah, no Es del año 8 Chavales, es verdad Es del año 8 Es que ando súper perdido Es verdad Es del año 8 Yo diciendo todo el puto vídeo El año siguiente Nada, estoy borracho literalmente Pero bueno, yo que sé No pasa nada Año 8 Año 8 Exactamente Bueno Pues aquí tenéis Un pequeño teaser De lo que puede ser Esto que veamos El día 13 de agosto Repito Estaremos en directo En todos lados Y tendréis contenido Tanto en TikTok Como en YouTube Sobre el contenido De esta nueva temporada No sé absolutamente nada No me preguntéis por nada Porque es que sé Lo mismo que vosotros Es una puta mierda De verdad Estar acostumbrada A probar las temporadas Un par de semanas antes Para poder probar todo Para ver lo que viene Con todo Y para poder explicar Y traer el mejor contenido posible Este mismo día Que se revele la temporada Pero bueno Últimamente No sé qué le pasa a Ubisoft Que pasa absolutamente De nosotros Así que Pues oye No está mal Y no sé Algo pasará Supongo No tengo ni idea Así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Qué creéis que es esto Qué creéis que será A lo mejor No es una mejora De lo que tenemos A día de hoy Es una cosa Completamente diferente Yo Lo he querido coger Por ese lado Porque diría Que en el roadmap Que vimos Del año 8 Había como una mejora Constante En cada temporada De este sistema De reputación Para los jugadores Tanto positivo Como negativo Entonces bueno Veremos a ver Veremos a ver Qué es Como digo A lo mejor Es una cosa diferente No tengo ni idea Dejádmelo aquí abajo En los comentarios Si creéis que es algo Diferente a lo que yo Pienso que es Así que nada Un placer Un like Una sobrevisión Se agradece Y este vídeo Es simplemente informativo Luego tendréis un gameplay En el canal También el día de hoy Para que podáis ir A verlo Me podéis seguir Instagram Por cierto Que me cambié El arroba Y habrá mucha gente Que no lo sepa Lo tenéis aquí abajo En la descripción No es ese que está saliendo En el vídeo Lo tengo que cambiar Así que pues eso Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós